¡Ay! ¡Canela! Buenas noches, residentes. Son las 9 y media del lunes, 15 de febrero de 2021. Hoy celebramos el carnaval durante todo el día. Estoy deseando ver con qué bailes nos sorprendéis. Otra cosilla que tengo que anunciar. Mañana le decimos adiós a nuestro querido vecino Tomeo. ¡Oh, Tomeo se va, chicos! ¡Tomeo se va! Es una pena tener que separarnos, pero todos te deseamos mucha suerte en tu nueva vida. Ok. Id a despediros antes de que se vaya y llevad unos cuantos pañuelos por si acaso. Esto es todo, residentes. Divertidos y sed felices. Bueno, vamos a ver. Aquí son las 2 y media, así que tengo muchísimo tiempo para hacerlo... Lo de hot. ¿Lo de hot? Lo de hoy. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira cómo va tendo y tendo! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido al Mininook! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encantan! ¿Esto qué es? Aquí tenemos la lamparita de carnaval. Pues nada, me la llevo. Pues venga, vamos corriendo, peña. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¿What? ¿Una máquina de arcade? ¿Cuánto vale esta ñorda? Mira, aquí tenemos una máquina creativa de lucha. Cuesta 64.000 vallas. ¡Hasta luego! Este la leve. Yo ya lo completé, me llevo todo el día. ¡Joder! Pues yo no sé. Yo también voy a hacer poco de trabajar. ¿Tendría que saber qué hay en la vitrina? Pues esto es lo que tenemos. A ver, a ver qué tenemos. ¿Esto qué es? Sed emociones carnaval. Sí, me lo llevo. Que sí, que sí, que me lo llevo. Que no os enrolléis, que me lo llevo. ¡Para mí! Ya está. Venga, pero no cierres el armario. Quiero más cosas. Ah, ya entiendo. Ya, ya, ya. Ahora lo tengo más claro, si es que... He aprendido emociones nuevas. Basta pulsar en CTR para verlas todas. Y a expresarme con libertad. Ok. Vale, eh... Ver la lista. Siempre me equivoco de botón. A ver, ahora tenemos nuevas. A ver, esta. ¡Oh! Mira, me las voy a equipar todas, ¿vale? Me voy a equipar todas. Ah, baila. ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, morena! ¡Ahora, mira! Todos mis vecinos. Mira, a ver, vamos a hacer aquí. Espate. Espate, espate. Espera, espera, que yo también me uno. Que yo también me uno. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ra-anana-na-na-na-na-na. Tío, se me está mezclando una canción de Santa de Janeiro con la de Animal Crossing. Aquí vais todos muy guapos. Yo quiero un traje. ¡Madre mía! Vale. Me encanta, tío, mira Me encanta, pero me encanta este bicho Jesús, muchas gracias por su polo Thank you A ver qué nos dice el pollo este Se llama conga ¿Y por qué no se llama samba? Arriba Y uno Y dos, al ritmo de mi voz Y tres, y cuatro Desgasta los zapatos Tus caderas, no se mueven Inacestable para conga ¿Cómo que quieres conga? Conga, soy yo El espíritu de carnaval hecho carne de pavo real Baila con conga Veníate con conga Mueve el esqueleto con conga Viva Viva el carnaval No puedes escapar del carnaval Pero eso no es malo Además, aquí está conga para orientarte Fuera esas telarañas de las caderas Abre tu mente a la música Y al baile Que vuelven año tras año Ah, pero antes me tomo que tu vestimenta No es la más apropiada para carnaval Mejor cuártala en un armario Para tiempos más aburridos Y búscate algo acorde Al colorido y al ritmo de carnaval Algo que impita bailar Me parece que conga tiene que explicarte algunas cosas Las costumbres del carnaval ¿Ves esas bonitas plumas que flotan en el aire? Ni tan hermosas ni tan listosas como conga Pero tú haz como yo disponga A conga le encantan Así que tráeme tres plumas del mismo color Y tendrás un premio a juego Ah, y si encuentras una de esas grandes plumas arcoiris Del aspecto tan grato Tráese la conga de inmediato Ah, que casi se me olvida, conga Puedes hacer tú misma una pluma arcoiris Solo necesitas Rimo en tu corazón y en las caderas Y este proyecto de bricolaje que conga te va a dar Madre mía la conga, ¿cómo está? Conga te manda un secreto Puedes usar las plumas del carnaval Para lo que te plazca Conga le da igual Eso sí, si le traes plumas a conga Te dará una hermosa recompensa sin milongas ¿Por qué hablas todo el rato en verso? Es que es tremendo Venga, vamos a aprender Ah, ya entiendo Ya sé cómo hacer plumas arcoiris Vale, ¿cómo se hace las plumas arcoiris? Supongo que sea juntando todas, ¿no? Todas las plumas, a ver ¿Ves? Con una pluma Me falta una roja para hacer una pluma arcoiris Vamos a la tienda de ropa que no Oh, la tienda de ropa está cerrada Fuck Que cierran a las nueve Me he quedado sin mi ropa de carnaval No ¿Por qué? Oh, es verdad Puedo ir a tu tienda Vale, Jesús Vale, 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 Jesús Si tu tienda todavía está abierta Please Pásame ya Ahora mismo Pásame ahora mismo Si tu tienda todavía está abierta Pásame tu código de... Para viajar a tu tienda Dame un pindodo Please Ok, vamos para allá Chuchuru Vámonos a otra isla A comprar mi trajecito de carnaval Ya que es que guapo los tonos Oh Muy buenas Espérate Que todavía estoy controlando esto Ey Venga Yo quiero mi trajecito Hermanos Marica Ok Uy Uy Tenemos... Este es tal... Pero me gusta el verdecito Es mi mono Venga, vamos Vamos directamente al probador A ver que me vendes Hola, prenda ¿Querías entrar al probador? Pues adelante Sí Pero no mires, Pili No mires Vale, vamos a ver que hay Vamos a ir directamente a vestiditos A ver O este El verdecito queda mono El azulito Me gusta el verde Me gusta este ¡Ay, las coronas! Pues evidentemente me puedo poner... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Evidentemente me la voy a llevar a juego, ¿sabes? Pero... ¿What? No, no, no La verde La verde es la más bonita Está clarísimo Vale, ¿algo más? No, pues esto Ahora pasamos por caja ¡Yes! Me encanta tu look Gracias por la compra Y guardaré los bolsillos Lo que ya has puesto antes Pero yo quiero unos zapaticos Que no sean esas pantuflas Bueno, no pasa nada Me voy así Venga, vámonos Voy a cotillarte en la casa ¡Francos! Muy buenas ¡Madre mía! ¿Has empezado a jugar hace poquito O hace mucho que no coges el juego, eh? Tienes esto vacío, vacío, vacío Es un chiquero mi casa ¡Ah, está vacía! Oye, la cocina muy mona Me gusta ¡Oh! Tienes una pedazo de congelador aquí ¿Qué cosas? ¡Uy, qué susto! Gracias, Jaime Por la suscripción Bueno, pues Me tengo que ir Nos vemos, Armandini Gracias ¿What? ¿Qué tiene? ¡Un liste de bodas! ¿Qué pasas con Zyler? ¿What the fuck? ¡Es un banquete de bodas! Está el banquete Tiene la tarta El organ... El organillo Venga, vamos a tocar el organo Hasta luego, Kao Venga, yo te sigo Vámonos Vámonos Voy a quitarme el parasol, ¿vale? Que me está ya tocando el... El resto ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! Nos vamos a hacer esto Confetti ¡Yuhuuu! ¡Yuhuu! ¡Confetti! Esta acaso... ¡Uy, todo blanqueta! ¡Qué guay! ¿Será bonita por dentro? Yo creo que sí Está va a ser bonita por dentro Y tiene dos plantas, ¿eh? ¡Aquíbe! Tiene dos plantas Cuidado, ¿eh? Yo me opongo a la boda Jaime también ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué platito tan mono! ¿Tenéis mucho de vosotros Lo de las pegatinas De los cuatro De los vecinos A ver ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh! ¡Qué baño! ¡Qué baño, tú! ¡Uuuh! ¡Guau, chaval! ¡Me encanta! Con tele y todo ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Guau, chaval! La habitación está muy molona también, tío La habitación está muy molona Ya sabemos quién es su novia La ardillita esa Un día tengo que hacer un especial De valorando nuestras casas La mesa me flipa La mesa con la comida china Me flipa La cafetera también, tío ¡Qué chulo todo! ¡Ay! Y tiene planta abajo también ¡Madre mía! ¿Cómo se nota dónde hay cash? ¿Cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota? La sala de juegos, tío ¡Qué guay! ¡Madre mía! ¡El gimnasio, chaval! ¡Y tiene un gimnasio y todo! ¡Madre! ¡Madre mía! Me habéis humillado con la casa, eh Me habéis humillado ¡Hasta luego! ¡Tadio! ¡Hasta luego, Jesús! ¡Chao! ¡Ahora sí! ¡Vamos a por plumas! ¡Niña, ponte... ¡Niña, ponte... ¡Niña, ponte... ¡Turu, tú! ¡Ponte la araba! ¡Turu, tú! ¡Venga! ¡Busca plumas! ¡Samba! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma! ¡La roja, la roja! ¡Eh, eh! ¡Eh, he atrapado una pluma azul! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Venga! ¡La roja, la roja! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ya la tenemos! ¡Es más chill! ¡Sí! ¡Totalmente! ¡He atrapado una pluma roja! ¡Y se le queda bien la coja! ¡Ah! ¡Si se la queda aquí en la coja! ¡Madre! ¡Mira cómo leo! ¡No me hagáis caso, ¿vale? Ya no soy persona, ¿estás? Bueno, ¿y este qué le pasa? ¡Carmelo, ¿qué pasa? ¡Bien! ¡Habéis hablado conmigo que ya no te he saludado antes! ¡Pero te veía tan ocupada! ¡Cuando te venga bien! ¡Nos vemos y te cuento todas las novedades del mundo de las chuches! ¿Vale? ¡Me parece estupendo, Carmelo! ¡Me cae muy bien! ¡Ah, que hay otra pluma! ¡No! ¡Vale, hija! ¡Ya no veo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Una arcoiris! ¡Eh! Así no la tengo que fabricarla ¡Toma ya! ¡He trapado una pluma arcoiris! ¡Viva el carnaval, amiguis! Ya tenemos todas las plumitas, así que ya Ya has rendido el ritmo de carnaval No hay más que ver lo que te has puesto para saberlo Dicho lo cual, te voy a preguntarte algo muy importante ¿Tienes plumas para Koga? ¡Esto es increíble! ¡Konga no te acredito! ¡Y su sopa has traído una pluma arcoiris! ¡Qué hermosa es! ¡Qué hermosa es tan carnavalesca! ¡Tan Konga es para Konga! ¡Por supuesto! ¡Toma, para ti! ¡Sí! ¡Haz a la Konga! ¡Ahora! ¡Ada, toma! ¡Toma! ¡Yonki! ¡Viva el ritmo de Konga! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Excelente! ¡Y la recompensa es la satisfacción de haber hecho bien las cosas! ¡Te gusta! ¡En serio, Konga! ¡Bromas de Konga! Aquí tienes tu verdadera recompensa en el escenario carnaval Bueno, pues aquí ya tengo dos escenarios de carnaval, ¿vale? Como habéis grabado antes otro Me complace que vivas el espíritu de carnaval Si ya sí, amiga Konga quiere más ¡Más plumas! Pues púzate que tengo plumas ¿Estás aquí para dar a Konga las plumas de Ketan Tanela, verdad? No digas nada Konga lo intuye Las caderas de Konga notan la presencia de las plumas Konga que percibe tres plumas del mismo color ¿Será para él? ¡Sí! ¡Dáselas a Konga! ¡Por supuesto! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Dale a Konga sin vacilar esas plumas de carnaval! Toma ¿Vamos con las verdes? ¿Estás lista? Parece que no Pero ¿Qué pasta? ¿Qué pasta? ¡Konga comienza ya! ¡Arriba! ¡Konga despierta emociones! ¡Konga cita su plumaje! ¡Y quiere sin contemplaciones! ¡Contemplaciones carnaval de alto voltaje! ¡Hey! ¡Arriba! ¡A Konga y el carnaval se necesitan últimamente! ¡Konga está feliz y cumplirá sus palabras dándote un cañón de confeti carnaval! ¡Pues ahora que gracias! ¿Qué fue el primero? ¿Las plumas o el carnaval? A Konga no le vengas con cuestiones metafísicas A Konga solamente le interesa que las plumas existan y bailar ¡Venga! ¡Tráele más plumas a Konga que existan también en un tema metafísico! ¡Madre mía! ¡Se hañón que ir a las plumas, eh! ¿Por qué hablas con Konga palabras pudiendo emplear el lenguaje del baile? ¡Pues ahora que las caderas de Konga notan la presencia de plumas! ¡Venga! ¡Toma tus plumas, Konga! ¡Venga! ¡Toma tus plumas! ¡Toma, toma! Ha llegado el momento del baile de Konga Konga necesita energía, Konga es un pavo notorio Y os desea con alegría un carnaval con Home Warrior ¡Yay! Eres una con Konga y Konga lo agradece Aquí tienes una lamparita carnaval para ti Y antes le he comprado una, pues vaya Konga no quiere más plumas, no Konga no quiere más plumas, no Konga necesita más plumas ¡Hazlo por el carnaval! Tranquila, tengo todavía la pluma jada ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Toma plumas! A ver Konga quiere bailar Konga baila con su ritmo Konga vibra de emoción Y muy simple es su algoritmo Baila con cualquier canción ¡Yay! ¡Fan Miguel, muy buenas! ¿A que Konga baila muy bien? No digas nada, es una plumuta replante Konga está feliz y cumplirá su palabra Dándote un tenderete de carnaval Tenderete de carnaval Toma plumas, hija Toma Ha llegado el momento del baile de Konga Konga baila calentito Konga baila sabrosón Y lleva el alma a un grito ¡Carnaval locurón! ¡Madre mía! Parasol de carnaval Nos ha dado un parasol de carnaval O sea, chicos, tenemos que ir a casa Y dejar cosas Vale, o sea Ya está Es esto Darle plumas Ya está No hay más cosas Vamos a ver qué nos da Madre mía, no se puede Venga Venga, venga, Konga Calo todo Calo todo Calo todo, baby Calo todo Venga, ya Ya muchos video-recciones de las canciones ya están Pues gracias Guy, muchas gracias A ver qué nos da Estandarte de carnaval Nos ha dado un estandarte de carnaval Oh, muy bien, oye Oh, muy bien Qué machos al pavo, oye Konga no quiere más plumas No, Konga necesita más plumas Tranquilo que tengo más plumas Tengo más plumas Papá, quiero una papá A ver Sí, que tengo plumas arcoíris Toma Toma For you Tiene una marcha la conga A ver qué nos da ahora, chicos Y hernalda, el de carnaval Pues toma ya Es que esto es lo malo, tío Cuando le pasa de arrago Es todo el texto Venga Venga, venga Dale, conga Dale Dale Me dé al culillo Venga Mira todas las plumas Para eso las quiere Para tirar nada A ver qué nos da ahora Lámpara Lámpara globo Lámpara globo de carnaval Bueno, contadme vuestra vida Porque esto va para rato, eh Tenemos aquí Plumas para dar Y tomar Venga, venga Venga, venga Venga, mucho texto Venga, mucho texto Venga, mucho texto Veo, venga Veo que a Konga le has traído Eso es un poco exigente en el Konga, ¿no? Dame plumas Támela ya Támela ya Terrajo Superalcoiris Superalcoiris A bailar y cantar con Konga Ahora y siempre Que el carnaval Sin ponga Para eso quiere las plumas Para lanzarlas Qué desgraciado Una vez más Vamos allá Que arriba y abajo Izquierda y derecha Konga baila sin cesar Ok, esto es El carnaval Toma Ese baile ha sido Simplemente perfecto Y Konga te lo agradece Y el desganador La más grandiosa recompensa Que puede existir Cortesía de Konga La carroza de carnaval Nos hemos conseguido Una carroza, chicos Es casi tan bella Como Konga Y como él Encarnó a perfección El espíritu de esta fiesta Ir al carnaval Pero una de esas más plumas Es la debilidad de Konga Te poniendo Konga Siga bailando Y baila tú con Konga ¡Adiós! Sí, baila y trae a Konga Más plumas Y te otorgarán Más recompensas Madre mía De ese Ah, es un yonki Bueno, tengo para dar Bailo flumas más Pero yo voy a ver la carroza A ver, ¿a dónde puedo Voy a poner la carroza por aquí? ¿Vale? A ver, a ver cómo es A ver Yeah Carroza Ay, que no se ve ¿Vale? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué suena música! ¡Qué guay! Esto es para ponerlo de frente Venga ¡Turu, turu, turu, turu! Te pasa una máquina Tragaperra Pero bueno Bueno, chicos, ya está Hasta aquí el evento De carnaval El personaje Konga me gusta Es una pena Que solamente voy a estar aquí De manera temporal La verdad La verdad es que es una penica Es una penica Me daba la pena Le voy a echarle menos Y bueno Y los que no hayáis hecho El evento todavía Darle mucho ritmo A carnaval Ya que no podemos salir a la calle Pues bueno Lo celebramos en Animal Crossing Venga, besitos ¡Gracias!